Entre las importantes efemérides, un compañero locutor que fue amigo personal de un servidor, Luis Carbajo, Luisito era de carácter muy afable, murió un día como este 19 de diciembre del 97 y casi siempre trabajó en el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, prácticamente es fundador, ¿no? Sí, tenía un programa nocturno de esos maratónicos excepcional, que después lo copiaron en Televisa y trajeron a Rocha a hacerlo, y después había comunicación entre ellos a la hora del programa. Él terminó trabajando con Rocha, él se fue al 13, y después a W. Y luego a W, luego con Rocha. Llegaba la W ahí y decía, ¿cómo estás aquí subiéndoles el rating? Permaneció ese programa nocturno que llamaba mucho la atención por lo, pues, franco, con que trataba los asuntos sexuales. Ágil, franco, objetivo, con muy buena información, simpático el tipo, dinámico, nada aburrido, nada. Y no tenía, no vendía imagen, vendía talento, la verdad. Ahí me caía muy bien. Nos encontrábamos frecuentemente porque ellos transmitían béisbol de la Liga Mexicana, y nosotros transmitíamos también para la XX, XXQ o XCW los partidos. Y ahí lo saludaba yo. Él permaneció en el aire con su programa nocturno que de veras fue un cambio, nadie creía en la televisión por la noche. Y menos con temas sexuales, menos todavía, había un tabú, un miedo. Pues yo creo que ese fue precisamente el dar con el clavo. Sí, 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 y lo que tú dices es el manejo tan natural, sin morbo, muy buena información, la verdad. Mujeres hermosas. Muy bonitas. Y expertos en sexualidad. Sí. A mí me llamaba la atención, yo no me tocó, pero presentaban a Jennifer y yo decía, a ver quién es ese programa de comenzamos, ¿no? Creo que sí. Ajá. Y ya vi a la Jennifer y dije, ¿eso? Visto ahora, pues digo, me parece inocente, ¿no? Porque ahora yo veo otras cosas en televisión y salen casi sin ropa, en horario expertino. Pero el chiste de Jennifer es que Jennifer era una silueta, era una imagen. Y hicieron con ella y la trajeron al programa, era inglesa, una modelo inglesa. Y siempre tenían ahí a Jennifer, paradita, así, como publicidad. Un recorte de cartón. Sí. ¿Como los de las farmacias? Como la de los cines, sí, la promoción de cine, la publicidad de cine, de tamaño natural, en bikini. Y dieron con ella y quién es, y Jennifer, y Jennifer, y Jennifer. Y un día está la silueta de cartón y se ha sumado a Jennifer de De Veras, la modelo inglesa. Y termina bailando, porque yo la he visto bailando en los videos, pero yo la comparo con la secretaria de Broso. ¿Era un programa para perversos? No, yo creo que era un programa para curiosos, para los que querían saber. Pero también para perversos. Para ignorantes, que en algún momento, había llegado a la edad adulta y no tenía cierta información, y mucho menos poder visualizarlo. Y Luis Carvajo tenía eso, que era tan descriptivo y llevaba tan buenos expertos, que era un manejo tan natural. Y de repente, bueno, pues ella saltaba ahí su bromita, su pirivilla, porque no estaba exento de la picardía de Luis Carvajo. Y era de un gran buen modo. Y además, nunca, hasta hoy, Canal 11 ha tenido tal rating. Sí, todo el mundo lo veía, sobre todo cuando tenía, estaba solo a esa hora. Sí. Sí, sí. Él tuvo Leonardo Germán, este, Piano Bar. Sí. Sí. Creo que fue su última serie, ¿no?, en la XCW. No, Cancionero W. Ah, también. Sí. Pero Piano Bar era en vivo. Sí. Y también Cancionero W. Se quedó haciéndolo cuando salió un programa de W de canciones en vivo. Ah, y luego le dejaron el paquete de llenar nuestro hueco. Ese fue Cancionero W. Que se preocupó mucho y creo que eso le causó problemas físicos graves. De salud. ¿Eh? Estrés, de salud importante, estrés, de demandas que le hacían. Iba con nosotros y platicaba que cómo le hacíamos. Y luego se quedaba viendo qué hacíamos. Y luego mandaba a alguien para que nos viera qué hacíamos. Y a mí no me saludaba, pero ya después cuando sabía, porque yo creo que sabía desde antes, nos saludaba y nos preguntaba qué hacíamos, cómo lo hacíamos. Así hacían las manos, así como las hiciste. Exactamente así. Fíjate que nuestro programa lo hacíamos, pues, con elementos tan simples, tan sencillos, tan cotidianos. Sí. Y cuando él llega, le meten marimba, mariachi, tríos, cantantes. Le metieron. Le metieron. Una inyección muy importante, sí. Y ni así pudo. Porque como que le faltaba el carisma, le faltaba el contacto natural con el público, que era lo que había elevado la otra serie anterior. Además, todo el mundo metía mano en el W, recuerdo que él se quejaba de eso, no iban a hacer nada. No, cuando lo dejaron, él hizo lo que quiso. Por eso hasta investigó cómo se hacía todo. Pero él tenía la personalidad de un hombre nocturno, de un hombre tímido, de un hombre discreto. No era esa personalidad que destaca en un grupo de cinco. Luis Carvajo. Luisito le deseamos, porque esa era la imagen que proyectaba. Un hombre bonachón, a pesar de ser un hombre grueso, no bajito, medianamente alto, bigote negro, bien calzado. Pero se imaginaba, una persona bonachona, bueno, Luisito, era un Luisito. Sí. Sí. Cuando nosotros lo conocimos, ya teníamos referencias de él, no de su papá. Don Luis. Sí, que fue un hombre que tuvo una anécdota muy curiosa. ¿Esa de la que no se llamaba? No, Roque. Roque Carvajo. Roque Carvajo. Que una vez salió a comprar cigarros, y tardó que 20 años en la universidad, se quedaba muy lejos. Joaquiba Chica, enrolla de cigarros. Joaquiba Alcoiba. Alcoiba. Roque, hojas muertas. Montecristo. Hojas muertas Carvajo. Fue a dar a Europa, y durante 20 años la familia no supo nada de él. Sí. Y al transcurrir, como en la odisea, tal plazo, ¿qué se presenta? Yo llegué a viajar. Fui a comprar cigarros. Y su papá, pues, no sé si tendría varias canciones, pero hubo una, esa que trata de recordar Mario, que se llama Hoja Seca. Hoja Seca, sí. Y que se volvió muy, muy popular desde antes de que él se fuera. Y que se volvió muy, muy popular desde antes de que él se fuera.